Quisiera volver a ser niño y encontrar a los amigos que fui dejando en mi vida a un costado del camino y volver a caminar compartiendo un chocolate o sentarnos en la puerta de mi casa a charlar Quisiera volver a ser niño y pasear en mi triciclo jugar con soldaditos o leer el pato Donald pero ahora ante mi vista tengo un diario que me anuncia que ahora se juega la guerra con soldados de verdad Quisiera volver a ser niño como un pájaro en su nido y derramar esas lágrimas que ahora tengo que tragarme pues la sociedad ha dicho el que es hombre nunca llora y el pañuelo de mi madre yo no debo mojar más Quisiera volver a ser niño, conocerte en mi infancia y mirar a los dos juntos a través de una ventana Fugiarme en tus ojos y poder leer en ellos todas esas cosas que quisieras decirle La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.